señores buenos días buenos días estoy cansado super cansado super cansado pero el hecho de este cansado no me quita no me quita fuerza para decir algo que señores los empleados del inaipi que sepan por una u otra razón que hayan cometido una falta que hayan sido suspendidos por una falta por varias faltas cualquier tipo de falta asuman sus responsabilidades por favor porque yo si yo estoy para defenderlo ustedes para abogar por ustedes cuando te hacen la cosa bien hecha pero si te hacen la cosa mal hecha ustedes saben que todo va a salir a relucir de la misma manera que yo hago una denuncia cuando se quejan de que me cancelaron por esto por lo otro de esa misma manera de esa misma manera yo voy a hacer un vídeo y lo voy a decir que ustedes fueron cancelados porque no se manejaron de una manera correcta y yo no le voy a caer encima al caipi porque haga la cosa correcta entiéndanlo bien no lo vas a caer no le voy a quedar encima al inaipi porque haga la cosa correcta si yo tuve algunas denuncias de personales que fueron cancelados en el sur y en valverde mao porque decían que no había una razón un motivo pero entonces la tortilla se vira la torta se vira y las informaciones llegan las informaciones llegan señores si ustedes lo cancelan si te lo cancelaron y usted está molesto porque lo cancelaron usted debe saber cuáles son las razones yo sé cuáles son las razones por las cuales cancelaron a la a la joven que yo mencioné de allá de la villa olímpica del núcleo completo de la villa olímpica entonces joven le voy a decir algo usted cometió varias faltas graves varias faltas graves usted si sabe que usted la cancelaron porque usted violó varios acuerdos que usted prometió no romperlo yo no voy a dar los detalles porque hay que mantener la integridad del centro y del núcleo completo de lo que es la villa olímpica en valverde mao que están haciendo un buen trabajo pero como ustedes saben yo siempre saco la cara por el personal por los niños y por todo ya las informaciones me llegaron las informaciones me llegaron y a mí no me gusta dar informaciones falsas yo no hay informaciones falsas yo la información que usted me la información que a mí se me pasó se me pasó y yo la averigüe las personas me explicaron me dijeron lo que pasó y es así a usted la cancelaron porque usted no cumplió con los acuerdos que usted había hecho y recuérdese que la niñez es una cosa delicada y cuando un técnico o cuando un superior si su superior no la cancelaron a usted era quizá por el aprecio le tenían por darle tiempo a que usted se reivindicara y si era la cosa bien hecha cuando los ejecutivos del INAIP bajaron y chequearon los libros los 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 reportes y vieron tantas quejas no de sus compañeros sino de los padres los padres son que hacen las quejas recuérdense que a los niños se quejan los niños dicen fulano me molestó fulano me mordió fulano me arañó fulano me jaló el pelo fulano me me echó un coño señores tenemos que ser tenemos que ser eh disciplinados no todo el mundo está capacitado para bregar con niños entiéndelo no todo el niño está no todo el mundo está capacitado para bregar con niños y los niños no mienten hay niños que son más habladores un bustero como el carajo pero los niños si un niño dijo fulana me pellicó fulana me mordió los niños no dicen mentira entonces en los centros en los centros donde se cuida un niño la primera atención hay que ponérsela a los niños los niños van sobre todas las cosas y después va el personal los niños van sobre todas las cosas y después va el personal entonces este video que yo estoy haciendo es para aclarar todavía tengo sueño pero es por eso lo estoy haciendo es para aclarar a los ejecutivos del INAIP los ejecutivos del INAIP que el núcleo de la Villa Olímpica en Valverde Mao si está haciendo un buen trabajo me disculpan pero ustedes saben exactamente que yo cuando voy a hacer algo yo lo hago en base a una información pero también cuando voy a a reivindicar algo lo hago también en base a información y no quiero quedar como un sinvergüenza un charlatampo yo tengo yo tengo un carácter y una personalidad que no se no se dobla por tontería ni por nada si alguien hizo algo mal lo hizo mal hay que decirlo si alguien lo hizo bien lo hizo bien en la Villa Olímpica las personas que están trabajando perdón están trabajando y están haciendo su trabajo bien hecho y la persona que cancelaron la Villa Olímpica la cancelaron por varios motivos yo lamento decir decirlo así públicamente pero de la misma manera que públicamente yo dije las cosas que que a mí se me pasaron de información en base a la cancelación de esa persona de esa misma manera también yo digo que eso no es cierto y yo no puedo traten la persona yo no puedo estar sacando la cara por usted no me pongan a mí de relajo no me pongan a mí de relajo ni se pongan ustedes de relajo porque si usted sabe que hizo la cosa mal hecha y la cancelan si sabe que hizo la cosa mal hecha y la cancelaron y usted me llama a mí para darme una información errónea de esto de esto de esto y de lo otro cuando usted sabe más o menos cómo se manejan las cosas y ustedes la estaban tratando y evaluando desde el 2015 cuatro años entonces no no tome a mi persona como medio para desahogar una ira o una rabia que usted tenga porque la hayan cancelado yo no voy a mencionar el nombre el nombre suyo pero trate de ser un poquito más respetuoso en ese aspecto porque mi tiempo es bastante bastante caro y hay muchas personas hay otros casos y otras cosas que si son importantes que el INAI le interesa aunque usted no lo cree el INAI me pone atención porque el INAI es que le interesa que las cosas se hagan bien hechas entonces yo no puedo estar hablando disparate diciendo cosas porque usted esté molesto ahora sí yo sí le pido al INAI que chequee las otras informaciones que yo le di que la chequee la investigue en el sur en el sur en el sur no le dieron motivo no le dieron motivo o no dieron una explicación por qué me imagino también que sería lo mismo porque a veces los los técnicos se encariñan con el personal y le dan chance le dan chance le dan chance le dan chance pero conmigo las cosas no funcionan con chance si usted me maltrató un muchacho me maltrató un niño me maltrató un empleado me maltrató una persona automáticamente yo lo voy a quedar encima porque la cosa hay que hacerla bien hecha así que por esta vida yo le voy a decir le pido disculpas a a la red de la Villa Olímpica al núcleo de la Villa Olímpica porque yo si yo di la información y la información que la persona dio fueron informaciones que daban a ser verdaderas pero no eran así las cosas no eran así incluso tengo información que las personas que ayudan en el centro son comunitarios son padres también que van a ir a la mano dígase las haitianas que van y ayudan a a limpiar o algo así y que si se le da algo de comer a esa persona son las mismas comida de los niños que se le da cuando cuando los niños no pueden estar ahí porque haya cualquier evento de fumigación o que vaya a afectar a los niños y los adultos toman como apoyo trabajan con la comunidad trabajan con el inaipi y con el núcleo de la Villa Olímpica completa con todo completo porque es la comunidad pero vuelvo a repetir la cosa hay que hacerla bien hecha y yo me gusta hacer la cosa bien hecha me gusta quedar bien porque mi trabajo no es hacerle un daño al inaipi mi trabajo es hacerle un aporte al inaipi de una manera u otra y yo simplemente soy la persona que habla por ustedes habla por ustedes cuando ustedes no pueden hablar porque ustedes todo el que trabaja para el inaipi todo el que trabaja para la institución cualquier institución del gobierno tiene temor de perder su trabajo y tiene temor de quejarse tiene temor de hablar decir las cosas y yo digo las cosas como son yo tengo documentos y documentos del inaipi yo tengo documentos que son verídicos y fuertes porque son documentos que vienen de allá mismo del inaipi pero son documentos que legalmente yo no puedo arremeter contra ellos y simplemente puedo decirles vía un video para que ellos puedan reivindicar eso díganme yo no soy abogado para caerle atrás a cualquier cosa anomalía que esté pasando yo no soy abogado yo tengo mis abogados pero yo no soy abogado para caerle atrás a cosas yo es lo que quiero cuando pasa algo que está fuera de lo normal yo lo que quiero que el inaipi simplemente reivindique y haga las cosas bien hechas eso es todo pero a mí nadie nadie me va a utilizar para que yo levante calumnia levante calumnia o hable mal del inaipi o de un personal de trabajo que esté haciendo bien su trabajo con eso yo no voy así que ya ustedes saben Villa Olímpica sigan trabajando sigan trabajando Arlet y los ejecutivos del inaipi denle negativo a eso como yo le dije en otra ocasión disculpa le pido disculpas pero ustedes saben más o menos cuál es mi trabajo y así es incluso el matiz el matiz que se le quiso dar político de que era porque porque Ramfi que se yo que porque son seguidores de Ramfi no eso también es negativo ese matiz no va tampoco yo apoyo a Ramfi y Domínguez Trujillo independientemente de todo lo que ustedes creen yo lo apoyo lo apoyo porque es la única persona que le está haciendo le está haciendo frente a todas las cosas que están pasando en el gobierno pero si ustedes están haciendo un trabajo yo les voy a explicar de esta manera si ustedes están haciendo un trabajo y están haciendo un trabajo bien a mí no me importa ¿entiendes? yo la única persona que no apoyo en el gobierno son las personas que no están haciendo su trabajo que están desfalcando el gobierno que están haciendo las cosas mal hechas entonces es la razón por la cual yo apoyo a Ramfi y a Domínguez Trujillo porque simplemente no es ni del PLD ni del PRD ni del reformista ni de ninguno de lo que han hecho porque no nadie ha hecho nada en el PLD hay personas que son decentes hay personas que están tratando de hacer su trabajo en el INAIP hay personas que están tratando de hacer su trabajo en el gobierno hay personas que están tratando de hacer su trabajo pero ustedes sabrán que siempre habrán manzanas podridas pero no podemos envenenar el saco completo de las manzanas por dos o tres manzanas podridas que hay entonces esa es esa es mi disculpa y también es mi mi humilde respuesta al video anterior que yo hice entonces ya ustedes saben pasen un feliz resto del día son demasiados personas demasiadas personas que me escriben y yo trato de sacar un tiempo trato de sacar un tiempo para ver cuáles son las personas los casos que son importantes y de interés para el INAIP y yo lo expongo siempre y cuando sean verídicos señores que tengan un feliz resto del día tengo que descansar porque hay que trabajar ya ustedes saben bendiciones y ya ustedes saben y NAIP chequee el área del sur también como ustedes mandaron esa persona para allá para la Villa Olímpica a chequear como están las situaciones y cancelen cancelen todo el que haga la cosa mal hecha cancelenlo eso no es así cancelen a todo el que haga la vaina todo el que haga la vaina mal hecha cancelenlo porque yo no puedo atacar a las personas que están haciendo la vaina bien hecha por los otros que tengan la vaina mal hecha así que lamentablemente eso es lo que hay tengan un feliz reto del día bendiciones Ángel Valdés de este lado y siempre recuérdense que mi número es 1-9-17-648-3764 9-17-648-3764 cualquier información cualquier cosa buena o mala no solamente me escriban para cosas malas escribanme para cosas buenas también ustedes mismos los de los centros para cosas buenas nosotros estamos haciendo esto estamos haciendo esto estamos haciendo esto y estamos haciendo esto y estamos haciendo esto porque también esto es un área de quejas también un área también donde ustedes también se pueden exaltar por el trabajo que ustedes están haciendo ya ustedes saben un feliz reto del día y lo dejo bye bye